Empiezo con la voz No, cállate, voy yo ¿Pero siempre hay que empezar así? Sí, es mi momento Bueno, venga, vale Dos y en Toni, un podcast de dos mariquitas Que no me pongas cara de asco que te veo por la cámara No, si ahora iba a aplaudir No, pero estabas a salir que te he visto yo con esa cara de asco No, cara de circunstancia No, es que luego, cuando veo luego ya el podcast editado Pienso, mírale el cabrón Que asco, ¿con quién has quedado? Un pelo, no ¿De dónde vienes? Es pelusilla, no, no he hecho nada, es lo más triste que no Oye, es que tienes, eh... ¿Cómo te aceitas? Porque veo como pelos cortos, pelos largos Porque va mal mi esto, pues ¿Qué voy a estar dejando mal? Luego me dicen en plan, estoy muy borde, me he sentido mal Y aquí, nada, va a empezar el podcast Una crítica a mi belleza facial No, que me da la curiosidad Digo, porque lo mismo es una moda Pues me ha aceitado rápidamente ¡Eh! Tranquilito Te encuentras bien Hay algo de lo que quieras hablar Mira, en mi casa hace mucho calor O sea, estoy pensando que llegue el invierno para grabar los podcasts Ya, yo lo pensé el otro día, eh Encima me estoy quedando sin outfit Que hoy Hemos venido con la misma ropa O sea, de verdad Pues si no parecíamos suficientemente tontas Parecía parecernos de todo Es que no sé en qué momento hemos dicho ¡Oh! ¡Qué buena idea! Sí, pongámonos en la misma camiseta que es la Que los dos la tenemos Porque no os creáis que esto es merchandising, eh No Esta es del pool, creo O del Zara o algo de eso Sí, no, yo creo que es del pool El Zara a mí ya me parece como high class Iro Del H&M Ah, del H&M H&M ¿Has dicho la gente que se vaya del podcast? Me refiero que es que es un... Es cutre Bueno, pues ya está, que se queden Que se queden ¿Qué culpa? Que estamos aquí atrás O sea, yo estoy que no fuimos más con mi vida Viniendo a grabar el podcast Para que tú le digas a la gente que se vaya Y ahora ha enfermado Estoy fatal No, que quiero decir antes también de empezar Y de que pongamos la intro Yo quiero decir una cosa ¡No me ha pagado! Es que no me ha pagado O sea, que en vez de dinero De la intro Del material De todo Y no me ha pagado Y el proyecto avanza Y pasa la semana No, es que simplemente Cuando este podcast salga Yo ya me he pagado O lo mismo o no Lo que yo puedo decir Lo que quería decir Sí Antes de poner la intro Porque hoy vamos a meter la intro Cuando debe Que llevamos dos programas Metiéndola a mitad de programa Es que yo un problema que tengo Es que yo en mi mente Yo cuando hago whatsapp Estoy como Siento que mi expresión corporal y facial Es como Ajá Pero luego cuando me dolen el podcast Es que estoy con una cara De zeta Que digo Es que voy a caer mal En plan Cuando te metes conmigo No, pero es una bromi Es una bromi Que voy a decir Que corto mucha No Bueno, mi gente Yo antes de nada Nuestra gente No te la apropies Bueno, nuestra gente Vamos a hacer un pequeño mensaje Y es que estamos muy contentos De Pues el transcurso de este podcast De que nos apoye la gente Menos mal que Cuando has dicho Que es que estamos muy contentos Yo iba a decir Deja de hablar Pues los dos Porque yo estoy agotada Exacto A punto de desmayarme En esta misma silla Con el podcast bien Si, con el podcast muy contentos Si Y Por todo el apoyo Porque de verdad Nosotros estamos sorprendidos Si De que esté gustando De verdad Es una cosa que todavía Lo vemos y hicimos ronda Que fuerte Si Y cuando vemos comentarios En plan de que ayuda Incluso nos lo pasamos por whatsapp Si O sea que es como Muy bonito que la gente Se sincere con nosotros Porque nos llegan comentarios A lo mejor Pues de gente que está en un mal momento Que no se termina de aceptar Y dice Que le estamos ayudando Que se acepte Pero que luego decimos En plan seguro Que ha sido por nosotros Pero claro Ha coincidido que has visto Alguna peli Y luego te ha puesto El mismo día Que has mezclado Pero oye Pues mira Nos hemos agradecido Tampoco queremos ser abanderados de nada No Porque luego Carlos Palo Que miedo No Yo abanderada de mi misma Efectivamente Y yo igual Si Yo estoy Que estoy Haciendo un esfuerzo Muy grande Pues mantener aquí Como el equilibrio En esta silla Y no caer desmayada Como para llevar a cabo Una lucha social Efectivamente Que si ayudamos en algo Pues mira Muy bien Y si no Pues bien Pues muy bien Chicos Hemos venido aquí Hemos venido aquí Y no sabemos nosotros Tampoco Ni a qué Quitando esto Y quitando Que vamos a mejorar el audio Si En el próximo capítulo Mi regalo Que malo eres Eres mala persona No Yo iba a traer un regalo Prometo que la próxima vez que estemos con usted Dos regalos El de este podcast Y el de El que toque Si Porque yo he salido corriendo de mi casa Contigo Metiendo un montón de presión Que no encontraba yo Ni mi cartera Estaba No encontraba las llaves de mi casa Estaba encerrada En mi casa A punto de saltar por el balcón Para llegar a este podcast O sea Es que la persona más dramática Que conozco Que La prisa ha sido Jair Vienes ya Date prisa Ya pero Agobio No significa que escupa el pulmón Y que te has que venir con la ciudad No agobio Estaba yo ahí editando un vídeo De mi Instagram No doy abasto Madre mía Entonces se me ha olvidado El regalo Bueno Yo si tengo tu regalo Voy a por él Dice que si tiene su regalo Está actualmente Mirando Por su casa A ver Que mierda me encasqueta A ver que cosa le hace menos falta Que no De todo claro Es Un libro Si porque tu dijiste En el anterior podcast Que no lo leía Entonces es pa joder No Para que te leas este libro Y si no Para que lo veas por encima Porque se llama Historia De amor entre hombres Que hicieron historia Y te habla de personajes Histórico Ah esto me gusta Está muy interesante De gays De personaje histórico Que viene con una foto Del dueño de la casa Esta hace muchos años Ah pues estaba bien El dueño Pero esto fue hace a lo mejor 40 años Ya Ya no está así No creo Que por ejemplo Pues te habla de Esparta y Teba Que aquí No me hagas spoiler Ya lo vi yo Adrián Leantino Ya pero bueno Guillermo 2 de Inglaterra Enrique 3 de Francia Pues hombre Al final no leo aquí el libro ¿Qué? Es decir No te estoy leyendo Solo alguno ¿Sabes? Madre mía Ya hay cosas que no sé ni pronunciar ¿Qué no sabes? ¿Sergi Diaghilev? ¿Sergei Diaghilev? ¿Y Vazlav Neskhezhez? ¿Qué? Pues ni No sé No sé ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Vazlav? ¿Vazlav? ¿Tú no sabes Si se pronuncia Vazlav? Nijishki Bueno Muchísimas gracias Bueno Y aquí está mi regalo Que está muy guay real Y aparece gente como Alejandro Magno Julio César Pero esto Me lo puedo llevar de verdad A mi casa O a la de la Performers Y ahora cuando yo vaya A salir por esa puerta Me vas a decir Me voy a salir el libro Ahora mismo No va pa' ti Está guay También te digo Hay manchaz No sé de qué Hay roña Bueno Ese es mi regalo Que es muy interesante Ya sabes que es parte de mí Porque a mí me encanta la historia Sí, bueno Te lo quieres deshacer de él Seguro ya Leonardo Da Vinci Me gusta mucho Leonardo Gay Gay no como tal Sino que Amor entre hombres Es que claro Porque el concepto de gay homosexual Antiguamente no existía como tal Pero hay gente que mantuvo relaciones con otro hombre A nivel afectivo sexual Bueno Pero a día de hoy Diríamos que un pedazo de maricón Efectivamente Bueno Hoy ¿Quieres poner la intro de una puta vez? Dolphin Tony Dolphin Tony Uno Dos Dolphin Tony Madre mía Eres todo un cuadro Sí que lo es Yo sigo Sin saber quién dice Lo de Oh yeah Creo que tú Que yo No te he mandado ningún audio Diciendo Oh yeah A ver si soy yo Es que eres tú también como Y yo en qué momento dije Ay Me creo ahí Lady Gaga Por audio de WhatsApp Mandando Oh yeah No creo Yo no doy esa nota Yo creo que tampoco la doy Yo creo que tampoco Bueno nuestra gente El tema de hoy Es Podríamos decir Independencia Pero porque los dos Como tanto Estaba pensando el término correcto Pero yo creo que va a ser Independencia general Independizarse Independizarse Contar nuestra experiencia Al independizarnos Y pues si hay alguien Que está viendo este podcast Que todavía no se ha independizado Que le pueda servir de consejo Sí como Yo puedo dar la guía De qué no hacer Yo cosas De consejos que hacer Todavía lo estoy descubriendo Yo tengo una expertise ¿Por qué? Una expertise porque A Italia No a Croacia Esta con los términos ingleses Expertía inglés Pues sí Experiencia Expertise 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 Eso no es español Expertise No Porque lo digas con acento No se vuelve De repente una palabra Más española Expertise No es experiencia Porque experiencia es Experience Pues expertise Es algo así Pues no sé Yo estoy harto De los departamentos De marketing Todos Con unos nombres Que es como Para que no te enteres Nomenclatura E inglesa toda Asuna 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 Possible Eso lo sé Pues porque no dices Ya Ya Mi jefe Para eso me ha gustado Más me decía Lo necesito Para ayer Yo hay dos cosas Que odio Esa terminología Y el corrector Es que no soporto El corrector del móvil Y un día Una clienta Le iba a poner Un besazo Y puse Un balazo Y entonces lo desactivé Busqué como desactivarlo Y lo quité Porque era clienta En plan Tampoco tenía tanta confianza Pero era lo típico De que había tenido un hijo O algo así Sabes que acababa de tener Un hijo Y yo poniendo un mensaje Súper bonito Y claro Iba a poner un besazo Y puse un balazo Como decía Yo tengo un experti En este tema Porque Tengo un libro Tienes un libro Que se llama 50 consejos Para independizar Si no morir En el intento Claro La promo de este libro Como solo tienes Tu ganancia Del libro Pues convalida Con que no te he hecho el bici No he ganado ni un euro Con el libro Y he vendido más de mil Y no he ganado ni un euro Te están engañando No porque Tú sabes que te tienen Que pagar a ti Tus libros Te pagan como una minicifra Por adelantado Pero que yo gano por libro Vendido menos de un euro Es que ganamos muy poco Por libro Que el papel se lleva Todo en la editorial Yo me llevo 90 céntimos O sea Compradlo si os va a servir Pero hay gente en plan Te quiero ayudar No sé qué Claro no Mejor Y hazme un bici Un de a dos Y ya me está ayudando más A mí pinchame los anuncios Del Instagram No Yo estoy muy agradecido Con la gente que va a comprar El libro Que coste Y creo que sirve Sobre todo Si es una persona Que se va a independizar En ese momento Porque al final Si que doy consejos Que creo que son bastante útiles A la hora de independizarse Y si tenías algún primo O alguien joven Que se va a independizar Pues oye ¿Quieres regalárselo? Bueno ¿Tú qué tal? Yo mal No ¿Y tú? ¿Qué tal fue? Mira yo Mi independencia Al principio Surgió con mi ex No me fui solo Ajá ¿Con qué edad? El año pasado Joder ¿Siempre has vivido Con tus padres estudiando? Porque es que yo iba A la universidad De Fue la Brada Y yo soy de Fue la Brada Entonces Pues no me iba a pagar Un piso Está como temprano Es que estoy mal Me he tomado el repugn Ese porque estaba muy cansado Y ahora estoy en plan Te veo bebiendo y así Que yo Siempre he vivido con mis padres Porque toda la universidad Yo la tenía al lado de mi casa Y no iba a pagar un alquiler Porque tampoco estábamos Súper sobrados Como para hacer esto Y luego Lo que trabajaba No me daba como para independizarme solo Entonces me independicé Con mi expareja ¿Y qué pasa? Que tú sabes cómo soy yo De intenso De todo Entonces vimos un piso Que no me gustó nada Y vimos otro piso Que a mí me encantó Entonces según salimos Era el segundo piso que veíamos Y yo le dije ya A mis pareja Quiero O sea Quiero dar ya la señal Es este Y él en plan No vamos a ver más piso Y yo no Es que es este Es este Es este Es este El piso no estaba mueblado No estaba nada Total Dimos la señal Y yo me fui allí Esa La señal El día que dimos la señal Y yo me dieron las llaves A dormir en el suelo Porque yo quería dormir en mi piso De la ilusión Me hacía muchísima ilusión Ya se vive con mucha ilusión Es decir Yo la verdad que fue muy distinto a ti Mi experiencia Porque tú te viniste a Madrid A estudiar Claro Yo me vine muy joven a Madrid Estuve un año trabajando de camarero Para sacar dinero Para venir Sí Que fue duro la verdad Es que te bajaste con el público Sí que más bastante También lo disfruté Es decir Pero claro Trabajar con mi padre Si tú eres muy social Ah claro Con tu padre Claro Y mi padre Me metió una caña a veces Que luego cuando me fui Me dijo en plan Hijo estoy muy orgulloso de ti Casi se me saltaba la lágrima Porque mi padre tampoco Una persona Ahora nos decimos te quiero y todo Sí Bueno yo le digo te quiero Y más así como más mayores Entresexuales Sí le cuesta Mi padre se está abriendo y tal Y me dijo una cosa muy bonita Pero estoy muy orgulloso de ti No pensaba que iba a trabajar tan bien Ah no pensaba que eras tonto Sí Sí no sé Pero bueno la cosa Qué bonito Sí Estuve un año trabajando Estuve un año trabajando de camarero Y me vine a Madrid Con ese dinero y un poco más Mi madre y mi padre Me daban 600 euros al mes Que yo había ahorrado muy poco De los de camarero Porque al final me pagaba pues poco ¿Sabes? Porque era el típico hijo de 17 años Que está echando una mano Y mi padre me pagaba un poco Lo mínimo como Simbólico Claro Simbólico Que no hay que juzgarlo Para eso está la familia también ¿Sabes? Estaba en un momento difícil Tú ahora dices Me cago en todo lo que trabajaba Sí O es que puedes sobrevivir Con esos 600 euros Eso es lo que iba a contar Que yo lo pasaba mal Nunca pedí un euro También te lo digo Pero con 600 euros Me acuerdo que para mí un lujo Era el menú ahorro El Burger King la primera semana O el montadito los miércoles Ah bueno Yo no hablo en pasado de esa cosa No pero Para mí gastar 5 euros en una comida Era un lujo Estaba en ese punto Y la última semana del mes Siempre iba con arroz blanco Un poco de queso rallado ¿Me lo hicieron en serio? Te lo juro de verdad Por no pedir un euro Ay Kiko No tampoco pasó nada Porque yo era feliz O sea creo que era una de las mis etapas favoritas Ah sí Sí o sea iba ajustado hasta el cuello Nivel que O sea es que Hice hasta un negocio Con el bazar de mi barrio Que compraba una hucha De cámara Polaroid Y la vendía por Wallapop 3 euros más cara Estafando Claro estafando Pero que Que yo tenía mi abono De transporte joven Entonces iba hasta el centro de Madrid Desde Alcorcón Que yo vivía en Alcorcón El primer año ¿Sabes? Que yo con los 600 pagaba el alquiler Y todo O sea me quedaba nada Entonces con el carnejo O sea con el abono joven este del metro Como que te podías mover Entonces yo venía al centro A vender la cámara por 3 euros Hostia Estaba jodido de pasta Y no quería pedir dinero a mis padres Porque sabía que era un super esfuerzo Es que decir que la gente Que muchísima gente Viene a estudiar a Madrid Sí O a Barcelona O a ciudades así como más grandes Sí Es un tostón En plan Muy tostón Porque claro yo al final Dice que me siento afortunado De que no me tenía que desplazar A otra ciudad Para estudiar Y es que al final Es una inversión económica tío Que las ayudas no nos compensan No Es verdad No tenía ayuda Es que claro A mí tenía muy buena nota ¿Sabes? Es más Desde aquí quiero Pedir por favor A las universidades Que no te cobren un pastizal Por una tercera matrícula Que yo eso no lo sé ¿De la matrícula? Oye también te estoy dejando repetir Te habrías de la comunicación Es que era una O sea es que No puedo decir otra cosa Es que no había manera De hablar de esa asignatura Oye Te estás últimamente Entre el boca Pasada con María Jesús Pido disculpas Está muy agresivo No pido disculpas Pero es verdad No era buena profesora Hay que controlar Estar el vocabulario Yo gasto la razón del mundo No era buena profesora Claro Esto es así Y entonces No había manera de aprobarla Y una tercera matrícula Era un pastizal Tuve que vender mi Play Es que vendí mi Play Porque claro Yo como tampoco quería decirle a mis padres Pues que había suspendido La diferencia La tenía que pagar yo Claro Es que ser una falsa cuesta dinero Claro Entonces ¿Qué pasa? Pues que ¿De dónde se acaba el dinero? Pues Subastando y vendiendo cosas mías De mi casa Ostris O con negocio así Y tal Y esos son los consejos Que hayas en tu libro No No Esos consejos no En mi libro de consejos Pues búsqueda de piso Búsqueda de casa ¿Sabes? Yo el primer año estuve en Alcorcon Y luego ya me fui a un piso Aquí en Madrid Centro Porque yo quería venir al centro Que pagábamos 275 euros cada uno ¿En el centro? Sí, pero claro Era un piso de cuatro habitaciones No había salón Ah Era un pasillo Y un baño Que cagabas con las pies tocando en la pared Anda O sea, cuando te sentabas en el váter Y estabas cagando así Es más Mi compañera de piso No voy a decir nombres Pero estaba Judy así sentada Y a por Bueno, hay confianza Y entonces sinceramente El nombre de Rosa Benito No voy a decir tu nombre Pero muchas gracias, Mónica No te preocupes, Judy Que es que no pienso mencionarte En este podcast Para que tu viento ya no esté a salvo Es que un día que pilló también un pedo así Gordo Me acuerdo que se quedó durmiendo Para que te hagas una idea De cómo estaba la pared de cerca Que hizo así Se quedó con la cabeza en la pared apoyada Pero esto no era un baño Esto era Eso era Un cuarto de las escobas Sí, era un cuarto de las escobas Hecho baño O sea, te juro que eso era enano Que no cabían dos personas De verdad te lo digo Es que vergonzoso Yo veo en Idealista unas cosas Esa casa A ver, no era vergonzosa Porque estaba barata Pero era muy pequeña Muy, muy pequeña Total que Eso, que ese año luego Que nos fuimos los cuatro De todas formas Ha sido una de las mejores experiencias De mi vida Todo el tema de independizarse Y compartir piso Con compañeros de piso Claro, te iba a decir Como antes también has dicho Que una O sea, no pueden ser Todas las experiencias de tu vida Una de las mejores experiencias También Tienes que hacer Un top 5 De las experiencias Claro, pero entonces Ya sale del top 5 Entonces es una buena experiencia Pero no de las mejores Pero todo lo que está ocurriendo Todo ha sido Tu mejor experiencia Hombre Ahora también estoy yendo Una de las mejores experiencias De mi vida O sea Yo es que lo veo así Bueno Porque no puedes tener Muchas mejores experiencias Porque tienes que elegir una Pero entonces no son de las mejores Es una buena experiencia No, para mí es de las mejores Todas Pues sí Pues sí Pues sí Ah, vale Vamos, si tú funcionas así Sí No pasa nada Yo voy a Lacer un consejo contrario Al que has hecho tú Y es tener cuidado Con el chanchullismo Porque a mí me jugó Una muy mala pasada ¿Chanchullismo en plan? Pues te voy a contar Un chanchullismo A ver Yo voy a coger mi piso Unas llaves que tenía Como para poner la alarma Sí Entonces yo la utilizaba ¿Qué pasa? Que yo llego un día A las 5 de la mañana Del cumple de una amiga Y eso a mí me dejó De hacer como contacto Porque era como que tú Pasabas eso así Sí, te funcionaba Y con eso se apagaba Y ya no saltaba la alarma Cuando tú la ponías Sí Pues es así Y no hacía contacto No hacía contacto Empieza a sanar La cuenta atrás La cuenta atrás Y yo Dios mío Yo así para todos los lados Girándolo No hacía contacto Y de repente A las 5 de la mañana Yo diciendo Vale, me van a odiar Absolutamente todos mis vecinos Y de repente aparece una voz Como Yo no sé dónde está instalado Ni el aparato Aparece una voz Y yo como mirando así En plan ¿De dónde me hablan? Diciéndome que diga el pin Y yo era como Vicente En plan ¡Pin! ¡Qué pin! ¡Qué pin! Y yo Mira, es que no le tengo Pero vivo aquí Vivo aquí La señora Como que pasó de mí Y de repente Dejó de sonar la alarma Y yo como Estaba como tenso Digo Porque esto Yo no he dicho el pin Algo va a pasar Algo va a pasar Que de repente Cuatro policías nacionales En la puerta Sí Bueno, no sé si nacionales No entiendo de eso Cuatro policías Timbrando mi casa Yo abro y veo Al cuerpo de seguridad Del estado ¿Y tú qué dijiste? ¿Es una pesadilla o un sueño? ¿Qué dijiste? Yo dije Si tenéis que sacar Dos porros No, claro Me estoy acordando de otra Con la poli Ahora aguento yo Vale Vale Yo, claro Les intenté explicar A la policía La situación Yo estaba intentando Llamar a mi casero Para confesarme culpable Que me dijese El puto pin De los cojones Y le pagaba Los putos 50 euros Pero era las 5 de la mañana Mi casero no lo cogía Entonces Me pidieron los policías Las escrituras Del alquiler No las tenía No las tenía Porque las tenía La madre de mi ex Que para una ayuda O no sé qué Yo no me acuerdo Ya para qué Claro Yo me veía así Detenida Preguntando que si podía Hacer una llamada Para que viniesen a buscarme Y al final Uno de los policías Que primero subieron dos Y luego otros dos Que yo dije también Ahora No soy Aníbal Lester Soy Julián Soy yo Aquí Pues uno de los segundos Me dijo Pero si tú eres el tonto Las redes Y yo dije Pues sabes que Vivo aquí Y yo enseñándole los vídeos Digo mira Puedes ver que es esta casa No sé qué Y dijo él Yo me hago responsable Mira pues muy majo Poner de aquí A ese policía Un aplauso Un aplauso No todos los de los cuerpos de seguridad Son fachas Y no todos los cuerpos de seguridad En realidad se saltan El mandamiento legal Porque eso tuvo que ser ilegal Yo Mira Igual que hay muchas experiencias buenas Compartiendo piso También puedes tener alguna mala Y yo tuve una bastante mala Que yo no estaba en mi casa Yo estaba de fiesta Y Teníamos un compañero de piso Que era un poco problemático Con su ex Se enfadaba todo el rato En plan Pelea de agresión física Hostia Sí Bueno Pues eran dos chicos Que discutían mucho ¿Qué pasa? Que de repente Un día a las cuatro de la mañana Me escribe mi compañera de piso Que había llegado la policía Y me cuenta todo Y yo Me daba de la risa Porque resulta Yo salí de fiesta Y dejé mi habitación Súper desordenada ¿Vale? Y mi compañera de piso Anda el de la decoración Ya pero Acababa de salir de fiesta Y pues lo dejé como estaba Sí Yo soy una cerda Llegaba una semana De no parar Y dije Mira lo dejo así Que le den por culo Mi compañera de piso Judy Judy te quiero Está un poco empana Ella Es que vive como Le cuesta relacionar las cosas ¿Sabes? Hay gente empana Nivel que tocaban a lo mejor El portero de abajo O arriba Tocaban arriba Y ella cogía el de abajo En plan ¿Quién es? Y entonces La persona de detrás de la puerta Abre y ella ¿Sabes? A mí me ha pasado Que llame al telefonillo Y yo abrí la puerta Y decir Pero si no hay nadie Vale pues El nivel Total ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que ella cuando duerme Ya de por sí Despierta tampoco se entera mucho Pero Judy te quiere mucho Y ha sido mi mejor compañera de piso Pero no Judy es tiral ¿No? No 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 Podría pasarle a lo mejor Esta historia Bueno La cosa Que Ella cuando duerme Es verdad Que es que Puedes tocar Que a mí me ha pasado de fiesta Dejarme la llave Y he estado una hora tocando Y no se entera Y golpea la pared Y demás A mí me pasa Vale pues ya igual ¿Qué pasó? Pues que se ve que hubo una pelea Muy fuerte Entre estos dos chavales Que discutieron un montón Empezaron a gritar Los vecinos llamaron a la policía Sangre por el pasillo Hostia Sangre por la escalera Se le fue el mazo de las manos Y la camiseta rota O sea Muy fuerte Vale Era una relación súper tóxica La que tenía Yo me asustaba también Me acuerdo una vez que entré Como en plan ¡Para ya! Pero con miedo de tú llevarte Sí, pararon la verdad Impuse Yo es que a veces Cuando me pongo serio Impongo Hombre, soy un tío alto Corpulento Bueno, seguimos con la historia Total que Cuando salieron estos dos chavales Del piso Dejaron la puerta abierta Y todo Entonces de repente A mi compañera del piso Le despertaron Cuatro policías Encendieron Encendieron la luz Claro Judy que ya es por sí a veces Está como así En su mundillo Abrió los ojos Y vio a cuatro policías Despertándole De sangre Claro Que salió al pasillo Porque los policías Le decían Había una pelea No sé qué No ha escuchado nada Y Judy en plan Judy alucinando En plan No, no sé qué ha pasado Y salió al pasillo El pasillo lleno de sangre Y yo ya Ya, y cuando ¿Qué ha pasado? Los policías Entraron a mi cuarto Que estaba desordenado Y dijeron Aquí ha sido la pelea Y mi cuarto estaba Claro, mi cuarto estaba Y me parecía que la pelea Habías ahí Mira, yo me descojonaba Cuando me lo contaba Nada, al final Pues los policías Como que tomaron Parte y se fueron Muy majo Pero Judy no se enteró De nada Que digo ¿Cómo no te puedo enterar De nada? De esto, ¿sabes? Que parece que había Habido una reguerta Y yo me Cuando duermo Me podría pasar igual A mí me pasó A ver que has contado Esto me ha recordado Una vez que estuve En Malta De viajar de fin de curso Sí Y unas amigas mías Decidieron ir Como a un barco De fiesta Y otro amigo y yo No queríamos quedar al barco Entonces fuimos a la casa Donde nos estábamos quedando Después de estar Por la tarde por ahí Y cuando llegamos a la casa De repente La puerta estaba abierta Y como que De encima se ha entrado Alki Y entonces Mis amigas que se habían ido Al barco Habían pasado antes por casa Para coger cosas Para ir al barco Y tal Y nosotros le plantamos Unas fotos en plan Buah, que han entrado Lo han revuelto todo En plan Han destrozado la casa No sé qué Y mis amigas en plan No, ¿eh? No Estaba así, ¿eh? Estaba así Tú también Es que eres organizado En verdad Ya en el Bueno Sí, te lo hemos organizado En general Estoy como despistadillo A veces digo Pero luego sí que me acaba Perturbando El desorden Sí Y me organizo Yo voy a contar Mi primer día de independencia Porque al final Como estaba hablando De independencia Me estaba acordando De que mi primer día Fue muy caótico Sí Muy caótico Suelen ser, ¿no? Mira Yo me bajé del tren De Madrid a Almería Con mi acento Porque ahí lleva El acento marcado De Almería a Madrid De Almería a Madrid Yo me bajé De mi tren De Almería a Madrid Con mi acento Y me acuerdo Que claro Yo estaba buscando Una parada de metro Que era Arguelles Pero yo con los nervios De las prisas Yo leí Arguelles Claro Entonces yo Recuerdo En el metro Perdido Entonces yo preguntaba A la gente Perdona ¿Cómo se va Arguelles? Claro Porque de los nervios Claro No había móviles Es que no tenía móvil De los buenos De ahora que puedes buscar En internet Era una puta Blackberry Que eso no tenía internet Era como el whatsapp Y ya Entonces claro La gente me decía No sé dónde está Yo Es Arguelles Y la otra persona No puede ser Madrid Yo ¿Cómo no es Madrid? Que coge el piso En otra ciudad Yo súper Yo súper agobiado Buscando Arguelles Por todos lados ¿Qué? Y yo ¿Dónde le quedó el piso? ¿Dónde me van a dar las llaves? Súper agobiado Lo tuve que mirar mejor En Google Maps Total Arguelles no existía Y de repente Ya hubo un hombre Que yo creo que me vio Tal cara de desesperación Que se quedó como 15 minutos Conmigo intentando adivinar Dónde estaba Arguelles Y de repente Cayó el hombre Y dijo ¡Es Arguelles Cateto! O sea Me llamó Cateto En mi cara En mi cara Es que no se me va a olvidar Nunca este momento Y ahí dije O sea ¿Qué me espera? Ahí se vio Total Ahí cogí como las llaves Me tenían que dar las llaves Y ya me fui para mi piso Mis compañeros de piso Venían como más tarde Y me dijeron No cene Porque vamos a comer Son canarios Y vamos a cenar Rosca ¿Vale? Rosca Una rosca Para mí era una rosca De jamón serrano Con queso Así como que Tiene un hueco en medio Por eso en Canarias Es palomita Yo estuve todo el puto día Sin comer Por la ilusión De comer la rosca Y una palomita Con un bol De palomita Yo con un hambre Que me moría Si no tenía ni pechuga De pavo en el frigo Pero bueno Por la tranquilidad De que tu piso No estaba en la goza Eso sí Pero hambriento Que yo Por tal de no pedir Porque claro Era el primer día De convivencia Entonces no quería Empezar a cogerle comida A ellos Y yo no tenía nada comprado Y yo había estado esperando Como hasta las once de la noche Porque llegaron muy tarde Para comer La rosca Que yo la rosca Ya la veía como Una estrella michelin O sea De repente Un bol de palomita Yo dije Señor Pero eran Las palomitas del micro De bolsa Una bolsa de palomita Esos son rosca Y para eso Ellos eran un evento No hay planes Hemos comprado Una bolsa de palomitas Para todos Sí Pues yo Sí Es que dije Espérate y tenemos rosca Total que vinieron Empezamos a tomar las copas Porque íbamos a ir de fiesta En plan primer día Que guay No sé qué Vamos a coger el metro Chapao Perdimos el último metro Volvimos a la casa O sea Fue Una decepción Una decepción de noche Que yo venía con la expectativa Altísima Y llevaba un día Que dije Menuda puta mierda Tú llorando Que volverá el día Mi primer día Fue caótico Pero mira Es que pagaría Bueno Es que a mí me llega a pasar Te lo juro En plan Porque a mí me pasaría igual Yo empiezo a preguntar Arguelez, Arguelez, Arguelez Y todo el mundo me dice No está en Madrid Y yo soy capaz de ponerme A llorar En el metro Y llamar a mi madre En plan He alquilado el piso en Barcelona Estoy en Madrid Y es que yo te juro Que casi lloro Que estaba desesperado Que tú piensas Que estaba como en el típico pasillo Donde la gente va para un lado Y va para otro Y claro Yo jovencillo Ya estoy entregado de Almería Que no me ha cogido un metro en mi vida ¿Sabes? No sé ni dónde estaba Después de las siete horas de tren Que cuesta llegar Qué agodio Te lo juro Qué agodio Yo he de decir Que mis primeros días de independencia También fueron Un poco caóticos Porque estábamos llevando cosas Con el coche de mi ex A la casa Y... A ver Mi ex decidió Como meter O sea En la puerta del garaje Es como que la calle es muy pequeña Sí Y la plaza era muy pequeña Y nos surgía la duda De si íbamos a poder Si estaban todos los coches aparcados Sacar el coche Entonces dijo Lo voy a meter de culo Para comprobar Que si algún día están todos aparcados Pues puedo meter por tu culo Y así entras Porque tengo que maniobrar menos Que si lo meto de cara Entonces claro Pierdes visión En todo el garaje Pues hubo un golpe Contra la puerta del garaje Sí Que nosotros nunca lo hemos confesado Pero te quedó el coche No, de mi ex Ah, vale Pero en la puerta del garaje Sabo yo Vale Entonces nosotros dijimos Se nos ha estado la puerta del garaje Encima Pero es verdad A ver Eso debería tener un sensor Para que no caiga Claro Pero Ahí hubo Vale Sí ¿Qué pasa? Que la puerta del garaje Se quedó abierta Porque no bajaba Por el bollo Entonces Los vecinos se enfadaban Un mazo Y nosotros Eran nuestros primeros días Sí Eh ¿Qué pasó? Que yo tenía O sea Estaban como mazos Vecados con nosotros Sí Porque como que ellos dijeran No han roto esto Y ya está Y Yo tenía unos pastos En el pollete Porque tengo como un patio Y me robaron los pastos Y encima Yo dije en plan Ala Claro Yo salí Y vi que me habían robado los pastos Pero que todos El resto tenían Todos sus flores Como solamente Habían robado Mis pastos del Ikea Pero el resto tenía Todas sus decoraciones Intactas Y decían todos los vecinos Los cabrones Claro Claro es que como se ha quedado la puerta De la garaja abierta Han entrado Y han robado Han entrado Yo empecé En mi vecindario Con acoso Vecinal Total Total Yo en mi piso Tengo que decir que robé un felpudo Porque me tocaron mucho los cojones Te lo digo también Los de arriba No paraban de hacer ruido En plan Siempre 24-7 Ruido de golpes Muebles y tal Yo la escoba Tenía el techo lleno de agujeros Y todo De edad así O sea es que tú imagínate A las 2 de la mañana Empezaba a hacer ruido De mover muebles Pero mucho ruido Y me desesperaba Y entonces cogía la escoba Y empezaba Pa, pa, pa Fíjate si soy Bringada máxima O sea te entiendo mazo Porque en casa de mis padres El vecino de arriba Está siempre de obra En plan Estos que reforman las casas Pues es que se debe grabar En la casa del vecino de mi arriba Todas las casas Y yo estaba desesperado tío Porque además Es que no, que no puedo En plan Empezaba muy pronto Y yo igual cogía la escoba Y empezaba así Que mi madre se enfadaba En plan Me has rompido el techo Me mudé Yo en plan Ya está Me he librado de este vecino No sé qué Al mes que yo me mudo Anda vamos a tirar El edificio de al lado Y a construir un edificio nuevo Pared con pared A mi territorio Hostia Que putadón O sea estoy mal también por eso Porque no puedo dormir Que putadón Así que no Yo subí arriba Y le dije a mis vecinas Vecina Perdona Podéis parar de hacer ruido Por favor lo pido Y dijo Ah que no eres tú Que nosotros también lo escuchamos Claro refiriéndose a mis golpes ¿Sabes? Pero eso Tú a ver yo soy otro Claro en plan Eso soy yo Yo me hice el punto En plan No soy Nosotros tampoco No sé qué Y dije Soy vosotras ¿Sabes? Que soy vosotras Ya llego a punto Después de los meses Que dije Es que me acuerdo Que me levanté a las 3 de la mañana Tan desesperado Que no sabía qué hacer Que subí Robert me pudo Y me escondí Y me escondí Te juro que ha sido La única cosa Solo he robado dos cosas en mi vida Y la otra era una gilipollas Y el felpudo Fue la única cosa que he robado Y yo lo único que robaba en mi vida Que está mal No robéis gente No queremos hacer apología del robo Aquí cada vez que se cuenta algo tal Hay que estar diciendo No queremos hacer apología de nada Claro es que tenéis O sea para nosotros Esto es como una charla súper distendida También a lo mejor Tenemos que empezar a ser conscientes De que está ajustando Y que lo ve gente Porque es que nos relajamos demasiado Y no es lo mismo Lo que la gente hace la intimidad Que lo que la gente luego Expone en redes A ver Roba un felpudo Que me maten ¿Sabes? Que se ha tocado los huevos de ellas No pasa nada Es que te juro que eso era peor Es que si lo hubiese vivido Es que le entráis a la casa Para robarla La robáis a ellas Efectivamente En plan Estáis esperando en el portal Para robarla O sea que poco hice Poco hice para como era Ese bloque Era muy raro Y este no Este es muy raro también Es que yo tengo una mala suerte Con los bloques En el otro piso La primera vez que yo entré De repente Estaba con mi compañero Jordi En el pasillo Y empezamos a escuchar Y dice Jordi Claro yo Los bebés Una cosa Que yo empatizo con eso Pero me pone muy nervioso No Pero dije Hostia Son ruidos ya Ruidos el primer día De la vez llorando Y dice Jordi Ay que mono Un bebé tal Pues justo en ese momento Mientras decía Ay que mono Un bebé Empezó Y era Y A ver Vamos a ver Pasó del llanto Al Era una vecina Follando desde el primer momento Pero Yo pensaba que era un bebé Pero te juro Que parecía un bebé al principio Pero luego cuando Con toda la intensidad A lo mejor era un juego Pues puede que fuese Algún juego sexual Pero que yo creo Que esa vecina Es muy escandalosa Todo eso Tenía un pato interior Y yo no sé Si es que hacía eco O que Hay gente que le da morbo Como esa exposición De que le escuchen De que le escuchen Es más Yo creo que una vez Un día que ya Se pasaban de grita Follando Un vecino gritó ¡OLE TÚ! O sea Te juro que pasó eso Que lo escuché yo Y me descojone de la cocina Porque la cocina Era como el pato interior Hombre Yo también gritaría algo así Sí Porque es que llegaba un punto Que era en plan Que muy bien por ello Todo sea eso También te lo digo Aquí a lo mejor Estoy entrando ya Un poco en la patata caliente Pero es que claro A la vez que has dicho esto Me sufre a mí Una duda Y es ¿Tú alguna vez Has follado Llorando? En plan De que había una situación Yo estoy Yo creo que no En plan De que hubiese una situación tensa Con una persona Con la que tú Habitualmente que tenías sexo Que hayáis acabado llorando Y como que Del lloro De repente Con una polla en la boca Hay una filia Del llanto No pero yo no era filia Ay señor Pero no Yo nunca he llorado Creo Una vez me caí de la cama Y me hice mucho daño Y luego seguí como follando Y creo que estaba al borde De las lagrimas Pero no llego a ser No llego a ser Estar llorando Que me metió un guantazo Porque acabo de venir de fiesta Esto que va Y entonces como que Yo no sé Que clase de postura Intenté yo hacer Que hizo un mortal Para atrás Te juro que sigo vivo En milagro Esto es problema también Del porno No que coño Eso fue que yo Pero es que no sé Que intenté hacer Si eso yo creo Que ni en pelis porno En todo caso en el circo Pues yo he tenido problemas Por el pelis porno Que ahí de verdad Hay gente con una elasticidad Que yo no tengo Que yo he visto cierta cosa Alguna vez que he dicho Vala Esa postura Esa postura Y de repente La he intentado ejecutar Bueno Una vez me monto un gemelito Y yo en mitad de ahí En plan Te juro que iba a decir Ahora mismo En plan Normalicemos La montura del músculo Porque te juro Que el gemelo Es una cosa Y además Justo cuando estás muchas veces Como Te tensa En el momento de Correrte Pues ya es cuando Te mete el tirón Y es como Joder Me lo ha bajado todo Justo en ese momento No si si Cuando estás con alguien Confianza Guay Pero cuando estás con alguien Incómodo Yo una vez Taba como una postura Así Como con las piernas Muy así Que yo es que tengo Muy poca elasticidad Yo en educación física Casi la suspendo Por elasticidad Que también decía yo Que la culpa tengo Te ponían así Como en un banco Con una regla Y la de antes Que yo Como que llegaba Al 17 Y de repente Yo hago menos dos Y me dice Si no llegas al cero No te puedo probar Y yo pues nada Empuja el par de una vértebra ¿Qué quieres que haga? Bueno entonces Yo estaba así Como con una postura Que de verdad Exigía elasticidad Y él lo estaba Pero vamos Dando todo Y yo hubo un momento Que sin duda Que decí Mira Es cierto contarte La performance Pero cambiamos Esta postura O a mí Vamos Se me van a casquillar El glúteo Pero en cualquier momento Yo desde aquí Ahora que estás pensando Eso de la elasticidad Si que hay una cosa Que creo que todos los tíos Hemos probado a hacer A ver O yo por lo menos A lo mejor Todos los tíos Pero por favor Si alguien lo ha hecho Que lo ponga en los comentarios Y auto Comértela Yo sabía de sobra Que no llegaba Claro Quiero decir No llego a tocarme Los tíos Pero no lo intentaste Nunca lo he intentado Es que Nunca lo he intentado Como de forma de verdad En la que la tenga de esta Porque mira Yo hago así Ya pero a lo mejor Tú te crees que a mí me la voy a hacer Es que pasa Que yo lo que hacía Me tumbaba en la cama Y ponía las piernas Como para atrás Y digo a lo mejor Al revés En vez de yo agachado Si pongo las piernas Como así Obviamente no Pero por poco ¿Por poco? Sí la verdad No yo creo que yo Tío también por poco Porque hacía Te juro Te juro que no Te he hablado Cuando era niño Que vi un vídeo porno De uno Que se había quitado Las costillas Para hacerlo Y como yo tengo el pecho Eso es verdad Eso yo lo había escuchado Pero no sabía que sea verdad Hay gente que se quita Las costillas Para hacerlo Hombre Que no llega La verdad Es la necesidad La verdad No hay que llegar a eso Qué fuerte Es que a mí Eso me parece Pero claro Yo dije Yo que tengo el pecho Y un poco un día aquí A lo mejor puedo Me falta una costilla O algo Pero no Pero no Estaban ahí En su sitio Las costillas Impidiendo la felación Efectivamente Te conté una última anécdota Yo era muy friki Da el LOL Del League of Legends Y yo a veces me quedaba Hasta las 6 de la mañana Jugando Con una botella también Para mear No, ahí iba a mear Muchas veces me comp... A ver, yo es que eso lo hice Dos veces Que también Es que aquí se malinterpreta todo No, no malinterpre... Pregunto Ya, pero entre eso Y el Pony Play El otro día leí un comentario Que decía uno Mira, fue Ha sido uno de los mejores comentarios Que ha dejado el podcast Porque unió Como los de la decoración Con el Pony Play Y puso Qué nervios Ir al IKEA Y ver a Kiki Haciendo Pony Play Tú te measte seguro Cuando leíste ese comentario Si me hizo gracia Pero le dije Tío No es Trapolay Que además Vamos gente diciendo Kiko me lo mandó por captura Y me puso Qué cabrón Y yo le puse Estoy mea Lo enseño Bueno Que... ¿Qué iba a contar? Ah, la anécdota Que yo jugaba A un juego este Y entonces me levantaba O sea, me acostaba A las 6 de la mañana Entonces, en una de estas Fui al baño A las 6 de la mañana Para verme los dientes y tal Y Jordi a veces Se levantaba temprano Para estudiar para los exámenes Como es más lógico Entonces, hubo un día Que se escondió Detrás de la cortina ¿Vale? Entonces, claro Yo entré a mi cuarto Y tenía gas ese día O no sé qué pasó Que... Que... Pero... Pero llamaba un pedazo peón Y de repente Empiezo a escuchar Detrás de la cortina Y claro Se había escondido Para darme el susto ¿Sabes? Y al final Se fue el asustado O sea Cambio el papel totalmente Y lo asusté yo Con mi peo Pero esa era intimidad Porque yo estaba solo Pero Kiko Me estás contando Te lo juro Las mejores Las negras de boca No hay muchas Hay muchas Por favor Pues eso Que se asustó Que tenéis cuidado Donde se escondéis Que no vayáis a ir Escaldados vosotros Que si tenéis un compañero de piso Tengáis cuidado Donde se escondéis Porque nosotros Nos pegábamos mucho susto Pero bueno Que al final Es lo que tiene Vivis con gente Es muy guay Yo lo recomiendo Creo que es una de las mejores Experiencias de mi vida Bueno Vuestra sección Favorita Nadie ha dicho En realidad Quizás Pero solo hay una sección Entonces digo Pues será Será A lo mejor sección Una de sus mejores La única que hay Es que no puede haber Otra opción Vuestra sección Vuestra sección Favorita La patata caliente No vamos ya Ni coordinados Ya pa' qué Bueno Aquí tengo el bol Con las preguntas Que hay un montón Porque la gente Se está aportando Y está poniendo Preguntas En los comentarios Agradecido Emocionado Así que aquí Vais estar representadas Vuestras preguntas Exacto Hay algunas fuertes Y otras son más suaves Hay de todo un poco Al final Es rompes tabúes Yo creo ¿Te limitaría Tener sexo Con una persona trans? Buena pregunta Pues es que Es un trabajo De construcción Total Total Yo he de decir Que siempre Y estoy como Muy arrepentido Así que Como que parecía Yo como muy Vaginofóbico En el sentido de Ay no Yo no voy a chupar Un chocho No sé qué Y al final Como que me da cuenta Mazo como de Que era como Un juego de roles Sí Y que Yo creo que Que sí Que si de verdad Una persona Un tío me atrae Y de repente Me dice que es trans Yo a día de hoy Creo que no me importaría También yo veo el sexo Que al final Es lo que preguntáis Como O sea Es que para mí El sexo No supone simplemente La penetración La penetración Asume que va a tener un pene Y es el trabajo de construcción De decir Oye no Es que hay hombres trans Y hay hombres trans Homosexuales Sí Es verdad Y me puedo encontrar Como me atrae un hombre Que tenga vagina Y nunca lo he experimentado Seguro que Chupo fatal la vagina O sea Sería Es verdad Que sería una situación Pues De la que Tendrías que Tendrías que ir a aprender Pero no por ello Me tendrías que dar indicaciones La verdad Yo creo que sí Que no me supondría ningún problema La verdad Yo creo que Si el tío me gusta Es que me da igual Lo que tenga debajo Yo pienso igual Además que es que es eso He disfrutado mucho de sexo Sin ni siquiera penetración Sí Y han sido mejores polvos Que con penetración Y yo también Si es que una pareja O sea una paja en pareja Para mí también Es una situación sexual Es que lo es Y muy placentera Sí por supuesto Así que sí Así que sí Yo también O sea no Que no nos limitaría O sea Exacto Que no Somos tontos Que no O sea que si No nos importaría Costarnos Es como que es una pena Como que haya que hacer Estas preguntas Ya Pero como que es verdad Que la gente todavía Tiene que hacer como un proceso De deconstrucción Y que la gente se lo plantea O sea no creo que nadie se ofenda Trans o no trans De este tipo de preguntas Porque al final Una cosa que sí Que la gente se plantea Y yo creo que cada vez menos Pero que sí Que la gente se sigue planteando Ya Y al final como en todo planteamiento Pues educación y deconstrucción Sí O sea que yo soy el primero Que la he tenido que hacer Yo también Yo también Diría que una man inocente Pero venga la tuya Yo soy inocente Súper ¿Tendría sexo atado o esposado? Sí Yo creo que lo tendría Es que me encanta Es que ya lo he tenido Sí A mí me pone ¿Y te gusta? Sí A ver no siempre Es como todo Si de repente hago todo el rato lo mismo Pues me empiezo a aburrir Pero de vez en cuando Sí He experimentado las dos cosas Tanto que me aten a mí Como atar Y yo me lo he pasado muy bien No sé Yo tengo un poco más experiencia Porque me acuerdo Que me pusieron en esa silla de cuero Que da un calor que flipa Atao Que no me podía desatar Yo notaba que sudaba un montón Estaba agobiado Y no me moló de esto Es que a ver Además todo el rato pensaba en plan Que claro A mí quien me propone estas cosas No es mi pareja Porque con mi pareja Claro Es que yo con mi pareja Creo que no hablábamos tanto de conocernos O él era muy normalito En ese aspecto ¿Sabes? Sí Que puede ser también O con mi expareja Quiero decir Entonces claro Es con gente Que puede tener algo de confianza Pero volvemos al miedo De Me va a atar ¿Qué hace? Me tiene atado Coge un cuchillo Me mata Me roba Yo aquí atado ¿Sabes? Como mamá Esto no parece una clínica en viva Marisa Que la ataron en la cama Marisa Y la concha Luego ellas se vengaban Y le decían La frase mítica De Te has equivocado De vieja Chaval Pues eso Y yo me acuerdo Que estaba muy rayado Por ejemplo Con que cogesa el móvil Y pudiese grabar O cosas así Porque también me puso un antifaz O sea que si va a ir un vídeo Rulando Y yo atado No lo sé Sudando Con los ojos tendados Pues soy yo Es decir que O sea A mí me enamoró Yo le he hecho un parejato Es como que no tenía miedo Ni de que se robase Ni de que tal Pero vi una película Que no me acuerdo Como se llama la película Pero consiste En que Está una pareja follando Él ata a ella A la cama Y le da un infarto Y se muere Y ella se queda En plan pues Genial Y encima entraba un lobo A comerse Y la bueno Entonces yo Como claro Yo con Con mis parejas No lo he hecho solo una vez Lo he hecho varias veces Cuando ya vi la película Yo era como Pero no te mueras Por favor Espérate Si notas que te Desatas nudos ¿Sabes? Ahora estoy De todo el tema Del Atari A mí me gusta Sí Tiene su morbo Sí Me da bastante morbillo Y yo creo que en otra situación Con otra persona Me daría mucho más Pero a mí es verdad Que estaba un poco tenso Y no llega a disfrutarlo del todo Que lo disfruté Tampoco me puedo quejar Pero que cuando estás En una situación de esa Si se te está viniendo Constantemente a la mente Tienes ahí el miedo Me va a robar O me va a asesinar O me está grabando un vídeo Pues claro No terminas de disfrutarlo Porque tienes que estar relajado Y demás Que luego el tío es puta madre Y no hagan ningún problema Sí pero que es normal Que cuando no tienes tanta confianza Con una persona en general Estas prácticas Que al final involucran Que te atén Que te atén Que te atén los ojos Pues hombre Dices Estoy dejando aquí Como toda mi intimidad Y todo mi ser En manos de alguien Que a lo mejor no conozco Tanto Pero que la gente Contigo por lo menos Suele ser buena Eso creo Hasta que veamos ese vídeo Hasta que aparezca Yo lo disfruté un montón Yo lo hice con una pareja Y muchas veces Hablamos de nuestra relación Y es muy guay Y los masajes Y todo eso Con los estes tapados Los ojos vendados Y atados Es una situación muy morbosa O sea que está bien Da placer Es muy importante Hay que disfrutar A cada uno Exacto Pero hay que probar también Pero comprar llaves De repuesto Por si acaso Claro Y notas que están bien de salud Que se haga un cardio Un cardiograma Antes de irse a andar Exacto Y última pregunta De la potencia caliente Por hoy Seguid dejando Aquí están todas vuestras preguntas Y dejad los comentarios Quien os gustaría Que viniese a invitar Porque ya estamos en un punto Que quizá alguien así famoso Quiera venir ¿Tú crees? Hombre Vino a abrir Zamora Ya pero A abrir Zamora Porque nos tiene cariño Vino engañada Que odia pizza Fe Una situación Que menos mal Gabriza Mora es un sol Si Yo sé que tú quieres Que venga Pablo Alborán Yo creo que Pablo Si estás viendo esto Está Yo no creo que Estás viendo esto Pablo Yo tampoco A lo mejor no veo Algún amigo de Pablo Andalo Se lo pasa Si que esto es una risa Pero vemos que O sea No va a oler a pizza Cuando vengas Si Y O si Pero te damos un trozo A ver Pablo No puedes tratar a Pablo Mejor que a otros invitados Eso te voy a decir Que luego Pablo Es un tío humilde No conocemos a Pablo Luce humilde Mantendrías sexo Con una persona Que tiene una relación No abierta O casada Yo creo que lo he hecho Lo que no sé Si tenías relación abierta O no Pero casado estaba Claro Tú era No preguntes Lo que no quieras saber Efectivamente Te has quedado como en la duda No de Prefiero no preguntar Yo desde aquí quiero decir Que por favor Cuando hay una infidelidad No ataquéis A la persona Con la que ha sido infiel Es que eso de verdad Pasa muchísimo A la puta novia A la puta novia Es que quien tiene La responsabilidad contigo O sea Yo tengo una pareja Y esa pareja Me ha sido infiel Tío quien tiene El consenso conmigo El pacto conmigo Es la pareja No la otra persona La otra persona No sé si lo sabe Aunque lo sepa Es que no tiene Ninguna vinculación conmigo Que yo creo que al final Hay que hablar las cosas Pero si te quiere enfadar No te enfades con la otra persona ¿Sabes? Que hay un montón de peleas Por esto Pero en peleas físicas Que sería un montón Y es como Mira no Total Yo A ver Sería como muy hipócrita Decir tan fácil No lo haría No lo sé Es verdad que el hecho De conocer a priori Que tiene una pareja Ya te echa para atrás Cambia la imagen de él Como que pienso Me va a mierdas Pues yo creo que Hasta aquí el episodio Oye me han encantado Tus anécdotas de hoy O sea Con unas risas aquí Buena sensación O sea yo lo de la risa y todo Bueno si alguien quiere proponer También algún tema para el podcast Que hablemos con algún invitado Que todo de verdad Sentiros libres Porque nos hablo Estamos muy agradecidos Leemos absolutamente Escuchando todo Ah digo ha sido gilipollas Cualquier proposición Que quieran hacer Tantos limitados Como de temáticas Como de cosas Que les parezcan interesantes Nosotros leemos los comentarios Todo además Todos los comentarios Todos todos Y estamos abiertos A escuchar vuestras propuestas Y que estamos muy agradecidos Que nos dejéis unos comentarios Que sepa decir Jaja Si Pensaba que me decían Que sepa insultar Y digo no Yo ahí no estoy agradecido Eso lo borramos Yo que tengo una autoestima Súper frágil No me insultéis Por favor No pero Es que si te ha gustado Dinos algo Que cuesta Que cuesta Que bien asespao Que nos hacéis sentir bien Bueno y si no No pasa nada Yo que sé A lo mejor no están viendo la tele Y Ya era pereza Gente que lo he dicho Que muchas gracias por estar ahí Que os queremos mucho Y nos vemos la semana que viene En el próximo episodio Ay se me apaga el móvil No podemos poner la otra Porque me va a bailar la ponemos encima Yo no me atreví a hacer esto Porque yo no sé si la coincidí Bueno no hemos quedado sin material Lo hemos puesto sin música Y esperamos que haya coincidido Y si no pueda Toma por puta Seguro Ha quedado fatal Hasta luego Madre mía Esto es un cuadro Adiós